Hola chicos de youtube estamos aquí en un nuevo video para el canal, en este video te estaré dando la idea de como vencer al rey Rolf Krakki que es un berserker bastante complicado porque es el ultimo, esto te sirve para conseguir lo que para mi es la mejor reliquia del juego y también un trofeo, te estaré dando consejos, equipamiento y estrategias de combate para derrotar a este complicado berserker, pero antes te quiero recordar que le puedes dar like, suscribirte para mas contenido de God of War Ragnarok y de videojuegos en general, dicho esto comenzamos con este video. El rey Rolf Krakki es sin duda de los jefes mas complicados del juego, así que te estaré mostrando todo lo que a mi me ayudó para derrotar a este jefe bastante fácil, equipamiento, armas y mas, así que comenzamos. Lo primero y que será fundamental para tu batalla será un recurso, lo podrás comprar en objetos especiales en una forja y te estoy hablando de la piedra de resurrección superior, esto es increíble y fundamental, continuamos con el escudo que es algo también muy fundamental porque el parry será de lo que más nos ayude en esta batalla, te estoy hablando del escudo, para mi es uno de los mejores del juego pero si llevas otro no importa, lo importante es hacer bien el parry. Continuamos con el hacha leviatán y será el arma que estaré usando en esta batalla mejorada al nivel máximo que sería el 9, con la empuñadura de armonía de curación, mordisco invernal de ataque ligero y de ataque fuerte brumas de helheim. Continuamos con el accesorio ron de restauración para el escudo, este es bastante bueno y me gusta llevarlo porque se adapta mucho a mi estilo de juego pero puede haber mejores y a ti te guste otro es completamente normal y lo que importa lo vuelvo a repetir es hacer bien el parry. En lo que es la ira espartana estaré llevando el valor, ya que como no tengo una gran barra de vida me tengo que estar curando a cada rato y el berserker me baja mucha vida, aunque furia e ira suenan bastante bien y si tu te adaptas mejor con esas úsalas. Continuamos con la armadura que estaré llevando y es la de berserker, esta armadura es increíble y para mi es de las mejores además que está bastante épica, ya contamos con guía en el canal por si la quieres checar. Continuamos con la empuñadura de off-foot, esta será fundamental también para nuestro combate ya que distorsiona el tiempo y el espacio al crear un cambio de reino, esto nos da muchísima oportunidad para atacar al berserker y seguro lo tienes porque es una de las primeras que nos dan al iniciar nuestra aventura. Con estos accesorios pasamos a hablar sobre las estrategias de combate y algo fundamental será esta habilidad de la hacha que será evocar escarcha 2 y esto será increíble para nuestro combate ya que podemos apretar triángulo mientras corremos y evocar escarcha, esto nos servirá muchísimo para cancelar ataques del berserker y también para hacer un daño adicional. Ahora nos iremos a Niflheim en el acceso místico el árbol de los cuervos, aquí tendremos que practicar dos aspectos fundamentales que será el parry que es lo más importante para derrotar al berserker de forma bastante fácil, si a ti se te complican mucho hacer los parrys ve al Niflheim en donde ya te marqué en el mapa y aquí practica tus parrys para hacerlos justo a tiempo porque si no te va a costar mucho trabajo derrotar al berserker con solamente evadir. Y esta es la reliquia de la cual te estoy hablando ya que cuando la activamos hacemos que se detenga el tiempo por unos segundos y con ello podemos atacar al berserker con una gran facilidad y haciéndole un gran daño. Ahora si pasamos a hablar sobre sus mejores ataques de este berserker que te pueden hacer mucho daño y como contrarrestarlos. Como ves es importantísimo el parry en todos los ataques que tiene es muy fácil hacerle parry obviamente con práctica después de hacerle el parry le tendrás que atacar y cuando haga este movimiento solamente acércate y da doble L1 para cancelar su ataque. Continuamos con el ataque que para mí es el más difícil y es esto solamente tendrás que hacer un parry y puedes hacerlo solamente sacando el escudo no necesariamente tienes que hacer un parry perfecto como estás viendo es lo mejor para que puedas contraatacar con muchísima más facilidad. Cuando el berserker se levanta solamente activa una flecha de freya o de atreus depende de con quien estés jugando y con esto cancelarás muchos de sus ataques. Continuamos con otro ataque que se te puede complicar solamente cuenta unos segundos y evade no es tan complicado. Continuamos con la sanación como estás viendo me salva de bastantes situaciones y si puedes úsala si tienes muchísima vida y quieres usar la ira espartana puedes usarlo. Y como estás viendo básicamente el gameplay consiste en hacer parrys perfectos en sacar el escudo a tiempo y contraatacarlo obviamente es complicado tendrás que hacer práctica me tomó unas horas derrotarlo es un berserker bastante complicado. Puedes complementar los ataques con otras armas las espadas del caos usar sus ataques runicos cuando los del hacha se te acaben también los de la lanza y obviamente complementar el daño con freya es fundamental. Así que básicamente este sería el gameplay y la guía de los mejores accesorios de cómo hacerlo y solo una palabra parry esto es lo que será fundamental para derrotarlo con muchísima facilidad a este berserker. Y con esto llegamos al final de esta guía espero que te haya gustado y servido si fue así reglame un like y suscríbete le quiero agradecer a los miembros del canal. Hernán Martínez, Boyd González y Benja 500 pero muchísimas gracias por el apoyo. Recuerda que contamos con varias guías de God of War Ragnarok por si les quieres echar un vistazo. Si te gustó regálame un like y suscríbete para que sepa que te está gustando el contenido y siga atrayendo de este tipo. Ahora si yo me despido espero que te encuentres muy bien nos estamos viendo en la próxima. ¡Suscríbete al canal!